¡Vamos a ver qué tal se ve! Bueno, la hora está ahí, no sé, la 1,37, 24 grados, que ya sabéis que son 26 grados, que no es mucho, pero el bochornazo es bueno, me queda ese trocito de membrillo, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra isotónica, café, agua y una cápsula de cafeína que me he tomado, que tengo el bote ahí dentro, ¿vale? ASN, para el que quiera, por curiosidad, la que es en teoría natural, que es la que está basada en, no me acuerdo en la planta, digamos, de, ¿vale? El guaraná o algo así, ¿vale? Es la, en teoría, la un poco más sana de las dos que hay de ASN, de cafeína, que son 200 miligramos cada cápsula, no son pastillas, son cápsulas, ¿vale? Lleva el polvo dentro, cafeína, anidra, bueno, pues uso de ASN, una cápsula. Bueno, venga, la historia de hoy, no me voy a parar con el tema este, de 15 subidas, metías en tandas de 3, son 5 tandas, primera tanda, yo sí cuento varias cosas, va este vídeo para YouTube porque va a ser demasiado grande para Instagram, voy a ponerme esto así, que si no se me va a ver la cara. A ver, tanda, son las 1 y 37, habéis visto, ¿no? 1 y 37 de la madrugada. A ver, eh, primera tanda a 5.57, digo, no es muy buena, pero he empezado cansado, pero he empezado a las 12 entrenas, más o menos, ¿vale? 12 y algo, sí, bueno, 12. Domingo, eh, ya madrugada del lunes. Pues eso, primera tanda a 5.57, digo, no muy bien, no vamos muy bien, pero bueno, nos conformamos, segunda tanda a 6, eso ya te hunde la miseria, te hunde la miseria, te hunde la miseria, porque la segunda tanda, o sea, la 4, 5 y 6 subida, ya se tiene que haber calentado el cuerpo y no vas lo bastante cansado, 6 subidas o 5 o 4 subidas, no estás cansado y tienes que rendir más, y tienes que haber bajado ya más rápido y estar la pierna ya más caliente, tienes que mejorarlo, o sea, la segunda tanda siempre tiene que ser mejor que la primera, porque la primera es de calentamiento, y nada, ha salido peor, ha salido a 6. Digo, pues caca, vamos a por la tercera. Tercera tanda, que era un poco el objetivo, hacer 3 tandas, una 9, porque salió bastante sin ninguna ganas, pero bueno, era eso, o madrugar a las 5 menos cuarto, es ángel. Entrenas a las 12 de la noche, o entrenas a las 6 más o menos de la mañana, que tienes que levantar a 5 menos cuarto, para comer un poquito y llegar aquí con el coche y todo el rollo. Hacer un poquito de mini digestión, entonces digo, malo por malo, me vengo a las 12 a entrenar y se acabó. Y ya al menos no tengo que pegarme el madrugún de las 5 menos cuarto, ¿vale? Puedo levantarme a las 8 o a las 9, ¿vale? Depende cómo vaya. Vale, ¿qué íbamos a decir? Tercera tanda, 5,59 me parece que ha salido, o 6, algo así, ¿vale? Por ahí andamos, ¿vale? Bueno, digo, vamos tirando y tal. Entonces en las 6, cuando he hecho las dos primeras tandas, en el descanso, me he tomado una cápsula de cafeína, porque era un poco la recámara, la baza que tenía. Digo, me tomo una cápsula, porque el café espabila muy poco, el café que llevo espabila muy poco, no va cargado ni nada. Digo, bueno, pues me meto la cápsula de los 200 miligramos, me lo meto en las 6, y hago 6, 7, 8, ¿vale? Pero, claro, en las 6 todavía no he calentado. Cada serie, cada subida son unos 4 minutos y pico. Entonces, en 4 minutos no has calentado. Es decir, que las 6, las 7, perdón, las 7 la hace en freio, sin cafeína, vamos, no ha hecho efecto. Las 8 sin cafeína, igual. Pero, lo bueno es que a partir de eso, unos 10 minutos por ahí, cuando estaba acabando la 8, ya para la 9, he notado ya que venía la cafeína. Digo, hombre, nena, ya estás aquí, cafeinita, ya estás aquí. Digo, vale, pues venga, perfecto. Pues ya la 9, la subida de la 9, porque hago bajada y subo, ¿no? Y la completo, ya era otra vidilla. Digo, ya está aquí la cafeína. Digo, perfecto, pues venga. Ya esa subida, exacto, esa serie es la que me ha salido a 5,59. Exacto, que es la tercera tanda, tercera tanda. Me ha salido a 5,59. Primera 5,57, segunda 6, tercera 5,59. Así ha sido. Vale, digo, bien, bien, bien. Vale, entonces me ha servido el chute para la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, más o menos, y la 14 y la 15 ya han sido por inercia porque ya iba reventado, ¿vale? Y ya creo que ya se ha pagado. Es decir, que más o menos la cafeína, en mi caso, esta, por lo menos esta marca y tal, a mí me funciona más o menos desde el minuto 12 aproximadamente, 10, 15 minutos si queréis redondear, desde los 10, 15 minutos de haberla tomado, ¿vale? Empieza a empujar un poco, digamos, empiezas a tener más ganas, no es que tengas más fuerza, pero empiezas a sufrir menos, ¿eh? Te da, digamos, sufres menos apretando, ¿eh? Sería la sensación. Estás como, vamos a decir, como animado y entonces tú apretas sin sufrir tanto, ¿eh? Tienes algo más de ganas de apretar, de entrenar. Sería la sensación. Bueno, pues me ha servido eso hasta la 13, 14 y luego la otra, por inercia, como he podido, la cápsula cafeína dura unos 30 minutos, pon lento, atento, desde que te la tomas, no, serían unos 40 minutos desde que te la tomas. Te la tomas, tardas 10, 15 minutos en empezar a notarla y luego te quedan 20, 25 minutos de rendimiento y luego baja el rendimiento, ¿vale? Yo en este caso, pues lo que he hecho es eso, luego seguir tomando un poco del café-agua que llevo, que es flojo, para acabar de acabar, ¿no? De terminar el entreno. Y ya está. El entreno, pues creo que han salido, bueno, da igual, 400 y pico positivos, algo así, lo que sale. Venga, lo voy a mirar un momento. Vamos a mirarlo. A ver, el último entreno, 11,68. A ver si esto detalles. 11,68, una hora ocho, 5,52 el kilómetro, 771 calorías, y 154 pulsaciones de media, que eso está mal, está mal, pero bueno, da igual. El training y todo eso está mal, porque he ido con el pulso en muñeca y no lo lleva bien puesto aquí un trozo de tela. 533 positivos, no, exacto. 400 y pico es cuando hago las 12 series. He hecho 533 positivos. No está mal, no está mal. 533, unos 12 kilómetros. No está mal, ¿eh? Si contáis que en 12 kilómetros 533 es un perfil que está guay, está guapo. Aunque esto es asfalto, está guapo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Un poco aquí... Esto ha sido el entreno. Ahora estoy entrenando, pues un día sí, un día no. Algún día he hecho tirada larga, luego he hecho algún entreno de aquí de cuestas, pero más corto de menos, de 6 o 8, no me acuerdo cuántas hice, porque era un poco recuperación de la tirada larga. Del miércoles, me parece que la hice. Y así vamos un poco jugando, ¿eh? Jugando. Hoy me ha pasado factura que primero he hecho pesas, he hecho pecho, trices, trapecio, sí, a trapecio, y le he hecho de trapecio, no he hecho muchas, he hecho dos o tres series, pocas. Le he metido peso, pero pocas. Porque al final es un músculo que, bueno, te gusta mantenerlo un poco y ya está. Pero pecho sí que le he metido bastantes series, y trices también le he metido bastantes series, y le meto peso a doble mano, con mancuena gorda, y bueno, al final cansa. Y luego mis 40 abdominales, que acabo siempre con esos 40 abdominales de levantar las piernas, y ya está, es lo que hago cada vez que hago pesas, siempre me obligo a hacer 40 abdominales, que es poco, en realidad es una serie de 40, pero bueno, si te acostumbras, pues bueno, al menos lo mantienes duro, la barriga va a estar igual. Pero al menos lo mantiene un poco duro, un poco trabajadillo y ya está, ¿vale? Y qué más iba a decir, bueno, pues eso, eso me ha pasado factura, eso ha hecho que cuando he venido a entrenar, ya he venido un poco cansado. Yo he estudiado bien hoy el entreno, me lo he estudiado bien, en el sentido de que he comido, he cenado a las 8 de la noche, para empezar a entrenar a las 10 y media, a 11, esa era la idea, ¿eh? Pero al final se me ha alargado, como siempre recojo cosas de casa, en fin, hago cosas, y al final se me ha alargado la cosita un poco, y ya está, y el entreno de las pesas lo he hecho a las 6, que ya sabéis que ya lo dije, eso te penaliza, entreno a las 6 de la tarde, y luego entrenas ahora, si hubiera entrenado por la mañana las pesas, pues bueno, no me hubiera penalizado tanto, pero al final tienes un cansante en el cuerpo, y eso al final, pues se nota, se nota, se nota. ¿Cuánto? ¿Se nota 3 segundos, 4 segundos de media por kilómetro? Pues lo que sea, pero se nota, ¿vale? Al final contento, porque me han salido las 15 a 5,52, la última ya final, a 5,52, que significa, que si la penúltima serie, la cuarta tanda de 3, la he sacado a 5,55, en la quinta tanda, la 13, 14, 15, repeticiones o subidas, bueno, no ha estado mal, me ha salido, pues le he bajado 6 segundos, al final, o más, porque he bajado la media de todo, a 5,52, cuando hemos empezado, ya sabéis, a 6, o sea, que al final, la última se ha rendido, estoy contento, contento, optimista, y bien, que es como hay que estar, optimista y guay, guay, así que nada, aquí va todo, y no iba a grabar ya así vídeos y tal, digo, si no es una cosa de un entreno, un entreno guapo o algo, pero creo que también va bien, para motivar a la gente, y animarnos, porque hay muy poca gente ahora de trail, realmente canales de trail, que estén ahora explicando, a lo mejor vídeos guays de carreras, sí, no discuto, pero que yo no los hago, pero así motivando un poco, y explicando el día a día, y digamos, los sufrimientos, y todas las penurias que pasamos, no hay tanta gente explicando penurias, explicando penas, y sensaciones, así que creo que va bien, que de vez en cuando, pues eso, sacar un vídeo, y que la gente, pues vea un poco, la realidad, la triste realidad del tema, pero bueno, si quieres mejorar, pues, no hay otra que sufrir, y ya está, el que no lo vea, es que, que no hay, eso como en las pesas con todo, aquí, o sufres, o no hay nada, no hay resultado, es que es así, si no, más vale, simplemente, pues no entrena, ahí está, no entrena, y tranquilo, pero, si quieres, yo que sé, hacer algo extra, que digas, bueno, yo hice tal cosa, yo luché por tal cosa, yo que sé, ya me entiendes, yo, aunque sea cinco años de tu vida, le apreté al, como yo digo, al taekwondo, o a las pesas, o a tal, o al paddle, o a lo que sea, da igual, pero le apreté durante, cinco años de mi vida, le apreté fuerte, y conseguí algo, pues bueno, creo que, ya que pasas por aquí, pues pasa, no sé, dejando una mini buena, pequeño recordatorio, de que le has dado caña, y has sufrido un poco, y has disfrutado, entre comillas, de la vida, pues venga, nos dejamos aquí, las dos casi de la madrugada, pero bueno, satisfecho, y ya está, seguimos en el ajo, hasta la próxima, me vino para arriba, para que se me vea la cara, por si no se ve, vale, venga, un saludo, a ver, y no se vea la cara,